entrado, todavía no han llegado, pero os lo digo, si a veces escribís algún comentario siempre nos ayuda a localizaros antes y a veros. Recuerda, etiqueta a alguna persona para que la vea. Empieza a compartir ya esta presentación en diferentes muros y sobre todo en tu muro personal para que otras personas lo puedan ver, lo puedan compartir y puedan disfrutar. Bien, hoy tenemos un tema que es un tema que yo creo que es quizás el más interesante que puedes tener dentro del network marketing. El otro día estábamos hablando de cómo hacer una llamada y cómo hacer una llamada efectiva, cómo tener éxito en las llamadas, porque lo que resulta es que cuando uno empieza una opción de network marketing pues a veces se encuentra un poco perdido y no sabe cuáles son los primeros pasos que uno debe de seguir. Ya estuvimos el otro día hablando de cómo hacer un listado de contactos, hemos hablado de cómo hacer una llamada efectiva, ¿verdad? Y ahora hoy vamos a hablar de un tema muy muy importante. Esto luego vosotros lo vais a adaptar según la situación, porque claro, lo que yo te voy a explicar ahora es el sistema demostrado más potente para construir un gran equipo con éxito. Entonces, lo que vamos a hablar ahora se llama lo siguiente, tu testimonio. Tu testimonio es tu herramienta más poderosa o la herramienta más poderosa que existe en cualquier tipo de negocio. De hecho, es que da igual que tú veas a alguien que está vendiendo un producto nutricional, de ropa, de joyería, de café, da igual de lo que sea. ¿Qué es lo que más convence a los demás? Pues el que alguien te diga, yo he tenido resultados con esto o este es mi testimonio de cómo me ha impactado a mí en mi vida, cómo me ha ayudado, cómo me ha servido, cómo he crecido gracias a ello. El testimonio es la herramienta gratuita, más potente, con diferencia que tienes para tener éxito dentro del negocio. Claro que hay muchos, que hay muchos que esta herramienta, pues tristemente no la utilizan y no sacan todo su inmenso y tremendo potencial. Pues atención, porque hoy aquí vamos a revelar, vamos a contar, vamos a detallar cada uno de esos puntos que debe detener el testimonio, cada uno de esos puntos que debe detener tu testimonio. Pero además, luego al final te haré un testimonio completo para que tú lo puedas utilizar de base para adaptarlo a ti, ¿de acuerdo? Por favor, yo recomiendo siempre lo mismo, cuando digáis un testimonio, no copiéis el testimonio de otra persona porque no tiene ningún valor, no tiene ningún valor copiar lo que dice otro. Puedes hacer la táctica del supermercado, ¿te acuerdas cuál es que te la enseñé el otro día? Claro, tú vas con el supermercado, con el carrito por ahí y ¿qué es lo que haces? Vas viendo los estantes y dices, esto me gusta y si me gusta, ¿qué hago? Lo cojo y me lo llevo para mí. Bien, pues tú de lo que digas hoy, puedes utilizar de ese testimonio la táctica del supermercado, pero no hagas la táctica del me lo llevo todo, porque entonces estás comprando o cogiendo los gustos de los demás. Coge lo que se adapta a ti, que es lo más importante. Así que vamos con ello, vamos a saludar a las últimas personas que os habéis conectado. Buenos días, buenas tardes, desde donde estéis. José Castell, veo que os he conectado, muy buenas. Juan Martín, Cristina, también Juan Canarias, muy buenas. Nines, Ángeles Barreiro. Nos falta aquí, que no veo a Ludwig, que estaba diciéndose en el grupo, buscaba la forma de conectarse. No sé si a alguien le podéis enviar un mensaje privado, le podéis ayudar de alguna manera, le podéis etiquetar quizás aquí a Ludwig para que pueda conectarse y para que encuentre, a ver, para que encuentre la formación de hoy. Bien, bueno, pongo su nombre, pero necesitamos etiquetarlo. Así que bueno, ayudadme mientras que yo ya me pongo en marcha con ello. Vamos a ello. Primera parte, empecemos a tomar nota. Acuérdate, coge papel y boli, porque vamos a ello. Recuerda que esto te sirve para cualquier tipo de negocio. Da igual lo que hagas, da igual que sea hoy, da igual que sea dentro de un año, da igual. O para cualquier cosa que tú quieras, incluso convence a otra persona de que el pensamiento que tú tienes, tu testimonio es lo más poderoso que tendrás siempre, más poderoso que toda la publicidad que pagues, que todo lo que, cualquier otro sistema. Da igual, no existe nada, nada tan poderoso como tu testimonio. Primera parte, la introducción. En la introducción quiero que empieces con una frase, enseñando un producto, con una estadística, con algo, pero que no sea un, hola, buenos días, estoy aquí, yo soy. Jamás empieces cuando quieres hacer una introducción de un testimonio, diciendo hola, buenos días, qué tal, cómo estáis. ¿De acuerdo? El testimonio se inicia de golpe. Por ejemplo, yo podría decirte ahora de diferentes formas. Pues mira, cuando la situación es adversa y la esperanza es poca, las determinaciones fuertes son las más seguras. Esto es lo que dijo un gran escribano romano que se llamaba Tito Livio. Y de ahí quiero contaros. Entonces, ya empiezas. También podríamos decir, pues mira, esta pieza que es el árbol de la vida, y a partir de ahí continúas. Algo, algo, ¿sabían ustedes que 8 de cada 10 mujeres compra una pieza de joyería todos los años de su vida, durante toda la vida? Pues esto es lo que hace que la industria de la joyería mueva más de 21 billones de euros cada año. Vale, todo esto que estamos diciendo son fórmulas o formas en las que tú necesitas encontrar una frase que te guste, que sea daño a ti, que te sea cómoda y con la que comenzar. Lo siguiente que vas a hacer, punto 2. Atención, vamos al punto 2. Es decir, tu nombre y tu edad. Tu nombre, tu edad, bueno, una descripción de dónde eres, de dónde vienes, una pequeña información que a alguien, que a los que te escuchamos nos sitúe en dónde vives tú, de dónde eres, un poco de tu pasado, ¿de acuerdo? Pues bueno, situaciones de ese tipo. Entonces, cada uno también lo puede hacer de su manera, lo tenga que adaptar a sí mismo. Pero es importante que nos traslades un poco allí a donde tú eres. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo soy Álvaro Ochoa, nací hace ya más de 40 años y nací en Valencia, una tierra bañada por el Mediterráneo y a partir de ahí continuaría. Ahora luego, como te digo, te voy a hacer un testimonio completo. Lo que quiero es que coges ahora los puntos de desarrollo que tú vas a desarrollar personalmente para dar tu propio testimonio. Lo siguiente que vamos a tener sería, pues bueno, por ejemplo, cinco partes importantes. A partir de aquí, a partir de aquí sobre todo, bueno, incluso ya cuando vas a saludar y a decir tu nombre, ya tienes que pensar si te estás dirigiendo a alguien que ya conoces y que le vas a contar tu testimonio, si te vas a dirigir a una sala, si te vas a dirigir a un grupo de personas que van a comprar tu producto como cliente o a un grupo de personas que puede que sean distribuidores en tu negocio. Tienes ya que empezar a perfilar diferentes mensajes. Yo hoy aquí te pondré un ejemplo claro sobre ello. Pero tú tienes que siempre prepararte diferentes testimonios para tenerlos preparados, tenerlos listos en función de a quién te vayas a dirigir. Recuerda que una misma camisa no sirve para ti, para mí, para mi mujer, para tu primo, para tu prima, porque cada uno tenemos una talla y somos de una manera diferente y tenemos un cuerpo diferente. Y una misma camisa no nos va a quedar igual a todos. Así que personaliza tu mensaje en función de a quién te vayas a dirigir. Bueno, entonces dentro de esas fórmulas, dentro de lo que vas a contar, vas a ir a un punto, el primer punto de desarrollo, digamos. Y es el por qué buscabas esta oportunidad. Por qué buscabas, por ejemplo, en este caso, estar dentro de ASR. Por qué te has unido a ASR. Y dentro de por qué te has unido a ASR. Pues bueno, puede ser que sea por el producto, porque un amigo te lo contó, porque no tenías trabajo o porque querías ocupar tu tiempo libre, porque tenías un sueño. Entonces, ahí tienes que encontrar tu por qué. Y tu por qué es el motor, es la llave de... la llave realmente de todo esto. Pues mira, yo realmente empecé a hacer ASR Network porque tenía muy claro que quería que mi mujer y mi hijo tuvieran lo mejor en este mundo. Y yo soñaba con que tuvieran una casa en la que vivieran de manera confortable, un buen coche en el que pudiéramos viajar todos y una economía que nos permitiera leer la carta de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. Porque la diferencia es cuando la lees de derecha a izquierda. Es leyendo primero el precio y luego viendo que es lo que puedes comer con el precio que puedes pagar. Y cuando le lees de izquierda a derecha, lees primero lo que quieres y te importa poco cuál es el precio. Así que bueno, decide cuál es tu mensaje. Pero tu por qué es una de las claves de tu testimonio. El siguiente punto es ¿qué resultados has tenido? Y el tercero va unido, perdón, y el segundo va unido al tercero. Es decir, ¿qué resultados has tenido? Y esto va unido al segundo punto, al siguiente punto, perdona, que es sobre todo ¿qué resultados esperas tener? ¿Sabes por qué unimos uno a otro? Mira, cuando uno empieza dentro de un negocio de network marketing, no tiene resultados que mostrar, no tiene equipo que mostrar. Yo, tristemente, a veces he sido testigo de ver cómo llegaba un gran líder que en la empresa en la que estaba en ese momento pues tenía un equipo de 2.000 personas que probablemente y en muchas ocasiones lo ha tenido incluso por suerte, no porque solo haya trabajado, sino porque fichó a tres buenas personas y esas tres personas son los que hicieron grande el equipo, no porque él lo tuviera. Y ese gran líder, cuando hablaba con una persona que le enseñaba un negocio nuevo, lo primero que le decía es, bueno, ¿y tú qué resultados son los que tienes? ¿Qué es lo que ganas? Perdón. Si un líder te está haciendo esa pregunta, ya te está dando a entender que no es ningún líder. No es ningún líder, ¿de acuerdo? Porque él, cuando empezó en esa empresa en la que está hoy, tampoco tenía ningún resultado. Y esto yo lo he vivido varias ocasiones, de estar yo con algún miembro de mi equipo que le está haciendo una presentación a alguien que es un líder en otro equipo, en otra empresa, perdón, y que el líder se gire y le diga, bueno, enséñame tu back office y enséñame tus resultados, a ver cuánto equipo tienes y cuánto estás ganando tú. Y yo me quedo mirando a ese líder y siempre le digo, disculpa, hagamos una cosa, muéstranos cuáles son los resultados que tuviste tú durante tu primera semana en la empresa en la que estás ahora y el cheque que tenías. Y entonces, comparémoslo. Yo creo que es importante porque hay muchos que eso no lo tienen en cuenta. Así que cuando bases tu testimonio y acabes de empezar, ¿de acuerdo? Tú di qué es lo que tienes ahora, pero sobre todo enfócate en qué es lo que tú vas a tener, en qué es lo que tú quieres tener, dónde está tu visión puesta, a dónde quieres llegar tú, qué es lo que estás soñando y dónde quieres llegar. Bien. Una vez que hayas terminado tu tercer punto, por favor, nunca, nunca, nunca jamás termines diciendo gracias, buenas tardes, ¿de acuerdo? Eso, si es una presentación, una exposición, una formación, está bien, pero si es tu testimonio, tienes que hacerlo con un cierre, con un broche de oro. Tienes que hacerlo con algo que realmente a la persona le mueva, le llegues al corazón, le toques la fibra, ¿verdad? Algo que realmente haga que esa persona vibre con el mensaje que tú le has hecho llegar. La formación de hoy va a ser más corta de la habitual, pero va a ser más importante. Y yo te recomendaría que si quieres tener éxito en cualquier tipo de negocio, que te escuches tantas veces como haga falta esta formación, porque esta es la auténtica llave del éxito. Y hay personas que van a pagar cientos, incluso miles de euros, porque le expliquen esto de mil maneras diferentes hasta que les entre aquí. Y eso no vas a ser tú, porque tú eres una persona que sabe que hoy aquí le voy a dar esa llave, que luego puede ir a formaciones de pago que son súper buenas, ¿eh? No quitemos una cosa con la otra, que hay muchas formaciones que te van a enseñar muchísimas fórmulas más de cómo atraer clientes, de cómo atraer personas, pero esta, esta es clave, es sencilla y te cuesta nada. Gratis. Así que si puedes construir tu mayor negocio sobre algo que es gratis, yo lo empezaría a poner en marcha. Desde pequeño siempre he dicho, hay una palabra que me encanta y es gratis. Así que esto es gratis y es para ti. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por cierto, el testimonio debe estar entre los 2 a los 5 minutos máximo, ¿de acuerdo? Yo hoy este testimonio no lo voy a hacer a la velocidad normal que lo haría, lo voy a hacer un poquito más despacio para que a ti te dé tiempo a escuchar, a entender y asimilar bien cuál es el mensaje que te estoy dando. Y empezaríamos así, a mí me presentan, yo salgo o me levanto cuando me toca hablar y empezaría así, con esta pieza, con esta pieza hemos construido una empresa que hoy es parte de las top 100 empresas de mayor momentum a nivel mundial. Con esto hemos construido y estamos entre las 30 empresas mejor valoradas del mundo, de empresas de multinivel. Miles de personas empezaron con este árbol de la vida y gracias a ello empezamos a cumplir los sueños, empezamos a cumplir nuestros sueños, gracias a este maravilloso árbol de la vida a quien tanto le debemos. Quiero saludar a la CEO de la empresa, a Alessandra Rehusa que está hoy aquí con nosotros, a todos los miembros founder que nos acompañan, tenemos a Puri, Noelia, tenemos a Sergio, tenemos a Ricardo Rodrigo, tenemos a Nines, tenemos a muchos miembros founders hoy aquí con nosotros, José Ramón Bolaños, gracias a todos por acompañarnos, Juan Misousa, gracias por estar aquí. También quiero saludar a todos los distribuidores, todos los miembros afiliados de ASR Network y por supuesto a todos los amigos e invitados que nos acompañan. Mi nombre es Álvaro Ochoa, soy CEO de esta empresa y nací en Valencia hace algo más de 40 años. Valencia es una maravillosa ciudad bañada por el Mediterráneo, el sol, los arrozales y la fragancia de la Zahar. Pero hace ya casi 20 años que vivo aquí en Javier desde donde estoy haciendo ahora esta presentación, un auténtico paraíso donde el mar y las montañas se unen creando una bahía de aguas cristalinas donde es un auténtico placer vivir. Quiero decirte que cuando empecé yo en ASR Network no buscaba nada, simplemente un buen amigo me llamó y me dijo de tomar un café que quería contarme, presentarme algo para que viera mi mujer. Pero cuando vi lo que me presentaba, la calidad de esas piezas, ese árbol de la vida que me enamoró, que me enamoró, el nivel de los miembros que habían dentro de los equipos de ASR, la profesionalidad y el potencial de la empresa. Me dije, aquí es donde está mi presente y mi futuro. Este es el vehículo que voy a tener para hacer realidad mis sueños y los de mi familia y conseguir la casa que siempre soñé frente a la playa con esas maravillosas vistas, sobre todo a la bahía de Javier. Tengo claro que con ASR y el equipo que ya somos, vamos a construir la mayor red de afiliados del mundo y de todas las empresas de multinivel. Y este equipo va a tener el cheque más grande por distribuidor a nivel mundial. Vamos a estar en todas las listas y tú lo vas a ver. Yo me he subido a este barco y voy a ir ciudad por ciudad, país por país, puerto por puerto y voy a ir a visitarte y tú vas a tener que decidir si te subes a este barco o te quedas en tierra. ¿Qué quieres ser tú? ¿Espectador o protagonista? Sé que quieres ser protagonista porque sabes dónde está lo mejor. Así que empieza a escribir tú también esta historia y escribámosla juntos. Te invito a ASR en el Word. Este sería un ejemplo de un testimonio. Ahora, con todo lo que has oído, con estos puntos que has oído y con este ejemplo de testimonio adaptado a tu caso, adaptado a ti, ponlo en marcha. Grábalo, prácticalo, ensáyalo, escúchalo, repítelo. Te lo digo siempre, entrénate. No existe ningún campeón del mundo que sea campeón del mundo, de cualquier deporte, de cualquier cosa, sin haber hecho absolutamente nada, sin haber entrenado cada día. Cualquier maestro de la música, entrena todos los días del año. Practica una vez y otra vez y otra vez. Hagas lo que hagas, entrena, practica, repite. Porque no pares. Pero sobre todo, grábate y escúchate una vez, otra vez y otra vez. Ayer te lo dije, antes de ayer te lo dije, la semana pasada te lo dije. ¿Cuántas veces lo has hecho ya desde el otro día hasta hoy? Recuerda, hay una formación muy buena. Si todavía no lo has hecho, si todavía no has empezado, ya has terminado. Si todavía no has empezado, ya has terminado. Porque tú eres quien decide si lo quiere hacer o no. Y si no lo estás haciendo, si no estás empezando, ya has terminado tu negocio. ¿Tú haces esto para tener un gran negocio y cambiar tu vida y la de la gente que te rodea? ¿O lo haces para estar en un club social? Si lo haces para estar en un club social, bienvenido al club social. Yo estoy contentísimo de compartir la vida con personas que les gusta disfrutar de la compañía de los demás. Pero también me encanta formar equipos de personas que quieren tener el mayor cheque de la historia. Y tú estás aquí para conseguirlo. Estás en esta empresa o estés donde estés. Pero tú estás hoy aquí para conseguir el mejor cheque del mundo. Y nosotros, lunes, martes y miércoles, vamos a estar explicándote cómo conseguirlo y cómo alcanzarlo. Y este, este que te hemos explicado hoy, es el mejor sistema del mundo gratuito para que tengas éxito. Adáptalo a ti, adapta tu mensaje, prácticalo, escúchate. Y si te gusta, empieza a compartirlo con todo el mundo. Ya lo sabes. Yo me he subido a este barco y estoy visitándote. Ahora tú tienes que decidir si subes a bordo o te pides a tierra. Si tú no subes, no te preocupes. El barco no seguirá vacío. Seguirá con otra persona que decidirá aprovechar esta oportunidad. Amigos y amigas, hasta aquí ha llegado la formación de hoy. Espero que te guste, que hayas disfrutado. Ya lo sabes. Si te ha gustado, compártela y ayuda a otras personas a que puedan hacer realidad sus sueños o alcanzar aquello que ellos quieren. Y si no te ha gustado, etiqueta a esas personas que no te caen tan bien y que dices, voy a etiquetarlo para que se fastidie y que vea una formación que a mí tampoco me ha gustado. Y, por supuesto, ya sabes que, amigos y amigas, nos vemos en las playas del mundo. Hasta luego. Mañana más y mejor. Por cierto, hoy sí que quería deciros una cosa. Mañana el tema, ¿sabes cómo se va a llamar? Crítícame. Empieza a pensar en ello. Chao. Chao.